La reanimación colipulmonar y cerebral ha tenido una explosión de conocimiento muy relevante, muy importante en los últimos 30 años, y la difusión de la reanimación colipulmonar. La reanimación colipulmonar se refiere a qué tengo que hacer para restablecer, por lo menos artificialmente, la respiración y la circulación en un paciente, como respiración boca a boca o con algún instrumento que artificialmente lo haga ventilar y respirar, y la circulación con lo que llamamos compresiones torácicas externas. Lo que hacemos es, con cierta técnica, dar con cierta frecuencia cardíaca, restablecer la circulación y el poco oxígeno que pueda haber en una condición clínica de colapso, que el paciente pueda, sus tejidos puedan ser oxigenados, cuando menos en una mínima parte, pero que permitan el restablecimiento espontáneo de la circulación cardíaca. El objetivo de la reanimación cardiopulmonar es evitar el daño cerebral, y para eso habitualmente tenemos no más de 10 minutos. Por cada minuto que se pierde de reanimación cardiopulmonar o de restablecimiento de la circulación, de la circulación espontánea, por cada minuto que pase, perdemos 10% de probabilidad de que ese paciente salga adelante. La American Heart Association tiene un liderazgo en este conocimiento, sin embargo, el estudio metodológico de la reanimación cardiopulmonar es complicado y puede tener actualmente todavía controversias, pero tanto los médicos, el personal de salud, como los legos, la gente que no tiene relación con la medicina, que pueden ser los primeros respondedores, tendrían la obligación de atender y empezar la reanimación cardiopulmonar y saber cómo y de qué manera dar esas compresiones para tratar de restablecer circulación en tanto llega ayuda avanzada.